Un delincuente menos en las calles de Quintana Roo Después de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dictó un fallo condenatorio en contra del Lester Joel Contreras Palma por el delito de secuestro. Los hechos ocurrieron el pasado febrero del 2017 en Isla Mujeres en contra de dos víctimas de origen cubano. El acusado podría alcanzar hasta 90 años de prisión de acuerdo con lo estipulado en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. La sentencia marca un precedente en el combate a organizaciones dedicadas al secuestro de indocumentados que exigen rescate a sus familiares residentes en la Unión Americana motivo por el cual la Fiscalía General del Estado contó con la colaboración de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina.